¡Suscríbete al canal! Viendo otros proyectos, cerrando mil cosas más que esperamos que nos puedan ir disfrutando este año y hasta apenas regresamos con esto que sí, es el GTA que usted me podrá haber visto hace 5 años y desde hace 5 años no lo he podido terminar. Bueno, ya iba muy adelantado y lo streameaba en YouNow, pero lo volvió a empezar de cero y con esto me sirvió para, ahora en Twitch, que es lo que usted está viendo ahora, pues prácticamente a avisar. Bien, entonces yo estoy muy lejos, muy... Espera, ¿cómo me caen estas pinches misiones en las que tengo que...? Esto, güey. Esto, cabrón. Tengo que manejar tanto. Esto es lo tuyo, Álvaro. Todo tuyo. Ya van a regresar los Álvaros. Fíjense que sería muy buena idea si... Ay, ahí va a voltear. Déjenme acomodar. Vean, pinche desmadre. El micrófono, no sé si me escuchan bien. A veces me dicen que me escucho un poco lejos. Pero por eso intento hablar un poco más fuerte. El micrófono se supone que es ambiental. Y parece que es una mamada, ¿no? Ya, ya voy a tirar todo a la verga. De este lado me faltan 4 kilómetros para llegar al destino más chaqueto que he visto. Salúdame, Dios Criss Cross, dice PapiRey77. Tú eres fan de Luisito, no te hagas, güey. O sea, no me digas Dios si no te nace, güey. Márcale un taxi y omite para que seas más rápido. Pues sí, también podría ser. Este... A ver, vamos a intentarlo. Mira, mira, mira este pinche carro. Ay, ay, mátate, cabrón. Pero párate. Vamos a salirnos de aquí. Me suele decir, van a barrar. A ver, vamos a pedir un taxi. Un taxi. Contactos. Taxi. Órale, voy a pedir mi easy. Buenas tardes, easy taxi. ¿Y en cuánto tiempo llega? ¿Usted es el taxi? No mames, pinche calle de mala muerte, güey. ¿Cómo en cuánto tiempo llega el taxi? Me marca 20 minutos. Ya voy para allá, no se vaya a ir. No me vaya a cancelar. Ahí está. Ya llegó el taxi. Mames, desapareció, güey. No sé por qué este güey no corre ahora. Está como en modo... Vean, como en modo fra-fra-fra-fragrancia. Cállate. Elegir el destino. Y luego nada más le pones omitir costo extra. Y ya me llevaría entonces con ese güey. Tienes razón, güey. Soy un imbécil. ¿Para cuándo un video de los Goonies? ¿Eso cómo es, güey? Este... Para la gente que quiera saber, yo estoy activo en modo perras. O sea que si alguien se mete, puede hablar conmigo. Simple y sencillamente, si preguntan, pues yo ya estoy listo. Vamos a hablar con el imbécil de Dave. ¿Qué hay, hijo de puta? Quieren vender unos autos en Asia. ¿Qué hay, hijo de puta? Chris, no hay sonido en el juego. Si hay. Si hay, súbele. Si no, le subo un poquito más. Si quieres, le subo un poquito más. Pero si hay. Bueno, ahora soy Franklin. Quiero suponer que usaré este hermoso auto. ¿Qué será? ¿Cómo la copia de un Maserati? Ve a la gasolinera. Este pinche carro, como no es mío, lo voy a chocar. No me interesa. Voy a tomar taxi y voy a irme en taxi a la gasolinera también. ¿Se podrá? O si te tiene que decir como, no, tienes que ir en el auto. No seas mamón, si está bien lejos. Quítense, hijos de puta. Ahora vámonos para la izquierdita. Oye, papá. Mira nada más. Ah, qué pendejo. Aquí no era la izquierdita. De que se puede, se puede, rey. Se escuchan los botones. Perdón. ¿Qué onda, Cris? Ah, perdón. Estoy viendo los comentarios. Este, sí, se escuchan los botones porque los estoy picando. No mames. ¿Ya escuchan el juego? ¿Todo bien? Saludos a Uriel. X. 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 No, no seas pasado de imbécil, güey. Tres kilómetros. Lo que me ahorré hace un momento. Lo que me ahorré hace un maldito momento. Pero por eso le estamos metiendo puta madre al revés, güey. No me puedo salir para allá. Sinceramente no tengo ánimo de darme la vuelta bien. Mira, más rápido, güey. De este lado dice, sí, está chido todo el juego, Cris. Muchas gracias. Se escucha con eco. No seas mamón. No creo. Se escucha bien, se escucha bien. Oye, aquí ya he visto una escena eliminada de terminado de tres. No, ¿cómo es? Cuéntamela. Cuéntamela, papá. Porque de aquí a que la buscamos. No acabó una misión. De este lado dice, saludos, Cris. Isabela Gutiérrez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Perdón. ¿En cuánto tiempo más llegaré? Muchas gracias a Rafael90 por regalarme un tetrapack. Tú eres el Trix. ¿Eh? El Trix. Tú eres el Cris Trunks. Yo soy el Cris Trunks. Exactamente. Muchas gracias por tu tetrapack, mi hermano. Que Dios te lo pague con mucha alma. Con mucha alma. Con muchos hijos. ¿Eh? ¿Eh, Frank? ¿Eh, estoy casi con estos chicos, hermano? ¿Tres chicos comprobó en tu lado? Sí, supongo. Nos vemos bastante ridículas. Me imagino que hay muchos trucos para terminar este juego después de 7 años que salió. ¿Cuántos años tiene que salió? ¿Quién sabe? ¡Ah! Verga, todo por distraerme. A ver. Por eso no manejen mientras ven el celular, güey. Vaya, qué agradable sujeto. Yo creo que es por acá. Yo creo que es por acá. Ya estamos a 700 metros. Sí, vamos muy bien. Vamos muy, muy bien. Vamos a intentar hacerlo muy bólidamente este pedazo. Y vamos a llegar, güey. ¡Vetele, cabrón! ¡Vetele, perra! ¡Eso, güey! Aquí está la gas. Verga, mira mi carro. No mames, mi carro está bien madreado, güey. ¡Fuck! Creo que no lo hubiera chocado tanto. Creo que sí me van a ganar porque ya vengo medio chocado. Vamos a intentar hacerlo de la mejor manera. Obviamente estos güeyes van a correr mucho mejor o muy bien. No mames, ando perdiendo el control, güey. Oye, güey. A huevo. Por aquí es. ¡Metele, papá! ¡Metele, rey mío! ¡Jálale! ¡Réndele! ¡No mames! ¡No mames! Esto se va a poner culeros y los pierdo. Prefiero irme por aquí, güey. ¿Siguen por esta vía? Sí, a los güey. ¡No mames! ¿Qué pedo, güey? Pinche carro no tiene nada de estabilidad, creo. Los vibradores. ¡Un perrito, güey! ¡Ya le va a atropellar, güey! ¡No mames! ¡Verga, güey! Ya los alcancé por lo menos. Pues aquí, mira. Aunque sea mal. Pero por ahí me los paso a los putos. ¿Hasta dónde tendré que llegar? Este güey, el otro día se paró porque no trae gasolina. ¿Qué chingados? ¡No mames! ¡Me distraje! ¡Chinga tu madre! Me falta uno, yo creo, ¿no? ¡Verga! ¡No me hagas esto! ¿Qué pedo? Ah, ok. Ay, güey. Ahora ya no soy Franklin. Ok. No me acabo de esta misión, güey. Yo voy por el que hace ese parón. ¡Vámonos! ¡Ahí va el Franklin, güey! ¡Ahí va mi cuate! Bueno, en moto creo que sí es más fácil correr, ¿eh? Además de que no voy tan rápido. No mames, voy a correr más rápido. No mames, voy a correr más rápido. Van hasta allá, güey. Imagínense que hay gente que realmente hace esto en su vida para poder comer, detener a dos güeyes y arriesgando sus vidas. Está cabrón en el mundo, ¿no? ¿Cómo puedes perder la vida por dos putos desconsiderados? ¡No mames! Hace una planchera ese güey. ¡Ahí van, ahí van! ¡Ahí van, ahí van! ¡Vamos, ti! ¡Vamos, ti! ¡No, güey! ¡No se paran, cabrón! ¡Cabrónks! ¡Qué pedo! ¡Se me está frenando la moto, güey! ¡Se me está frenando la gasolina! ¡Qué chingos! ¡Ah, qué pedo! ¡Ah, ok! ¡Ya me está dando miedo! Adiós. ¿Qué? ¿Que cambie? No entiendo Mejor que se los lleven esos güeyes porque si se madrean no me los van a recibir Yo creo que todos tenemos que ir al garaje De este lado dicen Me peta mucho Twitch Saludos ayer Chris ¿Por qué no quitas el marco para ver los subtítulos? Ah yo pensé que si se veían Tienes razón Discúlpame güey No disculpa Pensé que no se... pensé que si se veían Saludos Chris Si te peta Twitch Creo que es tu internet porque hace rato me se me fue a mi pero Creo que ya es por el OBS Pero lo estoy monitoreando para que no me estén chamaqueando Si cierto Yo me imagino que yo tengo que ir a donde está la línea amarilla ¿Qué pedo? Ah lo siento chicos me maté Hola dice Patito Pop Patito Pop Hola Patito Pop Nunca te había visto por aquí Para mi decir Patito Pop primera vez se me hace muy gracioso Patito Pop Mira este pendejo Para cuando nuevo video Mañana hay un stream En Somos Chilangos Que se van a quedar de no mames ¿Qué te pones a mí? ¿Qué te pones a mí? De que se te da el próximo video de tu canal El del Roast No El próximo video es otra cosa El del Roast Es poco después Miren este pinche Bruto imbécil Que bueno que lo mate el pendejo Por pendejo Mañana voy a trabajar para verte canijo Dice papi rey muchas gracias pero voy a trabajar Motherfucker Nigga bitch Ay 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 Motherfucker nigga bitch Oh 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 vale verga por arriba I think this car No es mío No vale verga Vamos a desviar para acá Hasta si se cayó ¿Por qué escuchan otros ruidos? Me sorprendió eso No mames me maté Verga Ah no no me maté Se chingó el carro Que imbécil Que puto imbécil Perdón ¿A qué hora nos dijo? No escuché Y han dado otro tropedo Gris aprieta los doy sticks Para la habilidad de Frank Juego online no por faz Juego online no por faz No dijo ahora ¿Cuándo se tiene con los noobs? Invita a Fede Nalga Yo estoy en modo perras amigo No mames que tengo que reintentar Toda la puta misión Por esa mierda A ver ¿A dónde me va a reintentar? Ay no puede ser Que seas tan imbécil El pinche que es que Verga Verga le rompí el vidrio A ver Bueno Por lo menos ya no se ve nada rayado Ahora si lo voy a manejar con cuidado Se los prometo Lo malo que este Por mi error Este error se va a un video Pero con relación a estos güeyes Va bien despacito Lo mejor que lleve Lleguen los coches Ya me lo tomo como muy Oye no mames No vas a entregar esta chingadera De tarea ¿No? Y yo diciendo que no me importaba En el chat donde había Con el Félix Yo estoy ahí Yo estoy ahí Mi modo perra se llama Ahí estoy activito mi hermano A la hora que alguien se meta En automático Jugamos Ahí está puesto Activo A huevo Ay Chido Cuídate Le voy a bajar un poco de huevos Porque luego por eso muero De este lado dice ¿Qué es modo perras? ¿Qué es? Es como un grupo Un grupo que se hizo en Twitch En el que nada más Nos podemos comunicar Ahora sí que los noobs Es como cuando haces El grupo de De Whatsapp De Tíos y primos Amigos de la secu Este Familia de mi novia Cuando haces ese tipo de grupos Haz de cuenta que es lo mismo Pero en un Twitch Entonces yo cuando le doy a llamar Digamos que me meto a Al aire Y si alguien también le da a llamar Me puede estar escuchando ahorita Ya no me daría cuenta O Este Podemos hablar juntos Así de Hola Félix Hola que vienes Ah no si es alfalto Y este Nos escuchamos al mismo tiempo Ese es un grupo De modo perra Se llama Este lado dice Pero ya cambiele Al Fortnite Chris Yo no juego Fortnite De hecho el que juega Fortnite Solo es Félix Y ahora que jugamos Como noobs A mí me vamos a jugar Otras cosas Pero luego pasa eso También Que coincidan Porque luego les dices Güey vamos a jugar Otra cosa No güey Porque el Fortnite Está jalando bien Cabrón Está bien Juguemos Fortnite Y te das cuenta Que lo que jala Es la diversión Mi hermano No Fortnite No no es cierto Si jala Fortnite Pero Pues también cansa Imagínate jugar Diario Fortnite Llegas a un punto En el que eres muy bueno Pero ya no muy creativo Que digamos Desde cuando quiero hacer Mi Mi maratón Desde la mañana Hasta La noche Y fíjense Que les digo Gracias a Dios Me han llegado Varios proyectos Ahorita Que no me han permitido Este Sentarme aquí A jugar juegos Ahora si que Jugar videojuegos Pero está bien ¿No? Al final de cuentas Pues Un día de estos Ya Voy a poder tener Un día completito Para sentarme aquí En pijama Güey Pedir pizza Cerveza Yo no quiero saber De nada ese día Hagan de cuenta Que va a ser Como sus vacaciones De navidad Va a ser mi vacación Así Quiero Dormirme tardísimo Estar aquí con ustedes Comer aquí Tráeme mi cobija A la verga Platicar miles De historias Grabar Y grabar Y grabar Juegos Y este No está tan complicado También Pero como les digo Ahorita me salieron Gracias a Dios Muchas cositas Que ya puedo ir mandando Y subiendo Y trabajando Y me gustaron Este Entre otras cosas Una cosita Hay por televisión Que quien sabe Si se haga Pero si se hace Será increíble No les puedo adelantar Ahí sin nada Porque me lo piden Como confidencial Pero si se llega A hacer Es una cosa En televisión Aquí en México DF Ciudad de México Y esto con la finalidad De ir Abarcando Otro público Pero sin abandonar El internet Vamos a seguir Haciendo Noobs Rusia Viene el mundial Entonces pues Nos habla de De convivencia Con mis hermanos De los Noobs Noobs Ya voy a llegar Ya voy a llegar Ahora sí Después de mi Pendejo error De hace un momento Se disculpará Allá en casa Seguramente esto Lo voy a editar Lamentablemente Lo estoy grabando Y es tiempo De grabación De ocupar memoria De sentarte A editar Pero como también Lo estoy hablando Un chingo Un chingo Un chingo No es tan necesario ¿No? Si es por aquí Si ¿Cómo man? Es aquí 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 Ese güey Lo chocó Qué pendejo Buenas noches Déjenme ir por mi churro Más Me dan chance Espérenme Ya Vamos a abrirlos Para no hacer Tanto puto escándalo Con la bolsita Ah qué puta Ah qué puta Listo Superada ¿Qué hago? Después se me contiene Autoguardo El bloqueo 29 ¿Qué se va a escribir? Pues sí Sí porque Si no No me va a guardar Esto Ya la verja Superada Excelente Hermano Excelente Me enfrenté A la ley Continuar Pues bueno amigos Hasta aquí hemos llegado Al final de este video Aquí en el Chris Cross Nosotros seguimos Totalmente en vivo En Twitch Siguiendo Perdón Vamos a seguir platicando Seguir pasándola bien No se vayan Twitch Y nos vemos en la próxima En YouTube Adiós ¿Qué hago? Bajo Forte ¿Qué hago?